Se llevaron a la hija de la vecina, yo lo sabía Que esa niña dudé mucho no podía, de amiguitos que tenía Hoy su madre sin consuelo llora y llora, pobre señora Se lamenta que la dejaba salir sola, pues ya es muy tarde para remediarlo ahora ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? ¿Cuándo vendrá? ¿Se casaría? Ya en la calle se lamenta sin cesar, este es un tema de interés muy popular ¡Qué tontería! Y a su padre dicen que no le importa un pito, pobre papito Cada rato lo celebra con un palito, pues no hay problema que le quite la pesito Las mujeres se las pasan en las persianas, por las mañanas Recoyendo información de primera plana, y es para el tema de la noche en la ventana ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? ¿Cuándo vendrá? ¿Se casaría? Pero que ella en la calle se comenta sin cesar, este es un tema de interés muy popular ¡Qué tontería! Caballero, mira la hija de la vecina, durar mucho no podía, y yo lo sabía ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? Dime, 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 ¿con quién se iría? Que dime, dime, ¿con quién se iría? Que dímelo ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? Eso le pasa por no coger los consejos que le diera a su querida tía ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién se iría? Dímelo Miren 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 ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién sería? Si esa negra sabiesa se fuera conmigo, a piñones yo la llevaría ¿Y ya no sabes? ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién sería? A las seis de la mañana la vieron con Robertito, mira, cuando salía ¿Qué pasará? ¿Dónde estará? ¿Con quién sería? A las seis de la mañana la vieron con Robertito, mira, cuando salía